Entonces comenzó a llover. Ed Connors volvió a entrar en la casa. Estaba cansado, iracundo, desesperanzado. Dejó la escopeta junto a la puerta y se dejó caer en un rústico sofá construido por él mismo. Se pasó su pañuelo abigarrado por el rostro y cabeza sudorosos. Nada. Nada. Siempre lo mismo. Solamente sol y tierra reseca. Coyotes y buitres que se pelean los despojos de alguna vaca muerta. ¿Y nuestra vaca? Muerta. Mira, mira, mira por la ventana. Maldita sequía. Maldita sea mi suerte. Eso significa que ya no nos queda nada. No habrá leche. No te preocupes, querida. Ya nos arreglaremos. Nos arreglaremos, nos arreglaremos. Sabes muy bien que no hay nada en esta casa, nada de comer y tampoco dinero. Pero, sabes bien que toda nuestra fortuna era esa vaca que los coñotes han devorado. El hombre alzó la mirada dolorida hacia ella. La vio sudorosa por el sofocante calor. Lo sé, lo sé. Y estuve pensando en eso, día y noche, tratando de encontrar una solución. Tenemos que aguantar un poco más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que muramos de ir a misión? Querida. Estamos en agosto. Las lluvias comenzarán en septiembre. Entonces podré pedir dinero prestado para comenzar de nuevo. Soy un hombre trabajador. Estas son las mejores tierras del valle. Tres años seguidos de sequías. El año que viene tiene que ser bueno. ¿Por qué ha de ser bueno? Tres años secos. Podrían ser una docena. Podríamos quedar secos y desmoronarnos. Pero ¿eso qué te importa? Desi. Trabajar en el pueblo no es lo bastante bueno para ti. Podrías entenderte con papá. Pero tu orgullo no te lo permitía. Desi, Desi, por favor. ¿Por qué no hay que venir a este lugar? Abandonando el amado de Dios y comprar tierras. ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Abe se puso de pie y la rodeó con sus fuertes brazos. Le acarició el cabello lacio. Cálmate, querida. Cálmate. ¿Recuerdas cómo era este campo cuando llegamos y lo compramos? Todo verde de trigo y maíz. Nuestras diez vacas gordas. Así era. Y te juro que volverás a ser igual cuando llueva. Oh, Abe. No quise gritarte así. No quise gritarte como una tía, pero... Tengo tanto miedo. Sí, sí, lo sé. Lo sé. Y le besó la cabeza sintiendo junto a su vientre el palpitar del vientre de ella, en cuyo seno se agitaba el hijo que pronto habría de llegar. Abe sintió un estremecimiento. Por su mente pasaron pensamientos lúgubres, desesperanzados. Y... Y se no llueve. Voy al pueblo. Pediré prestado un poco más. Dessie. He estado pensando que puedes regresar a casa de tus padres. Hasta que las cosas mejoren aquí. Luego nos reuniremos. Abe. Nosotros. Yo tampoco quiero que te vayas, pero... Pero creo que es lo mejor para ti y el niño. Tenemos que pensar en él. Un tiempo en el pueblo, junto a tus padres, te hará bien. Te pondrás fuerte. Abe, querido. Nos hemos unido para afrontar los buenos y malos momentos. Desde que te casaste conmigo, has tenido solamente malos momentos. No digas eso, amor mío. No lo digas. Ya nacerá nuestro hijo y entonces todo ha de cambiar. Oh, querida. Abe besó el cabello de ella y miró al exterior. El sol calentaba la resquebrajada y reseca tierra con furia. Oh, si solamente lloviera un poco. Solo un poco. Ella pareció adivinar sus pensamientos. ¿Estás pensando la lluvia? Sí. Ya llegará. Tiene que llegar. Te mandaré a buscar en cuanto pueda, Desi. Si tú crees que es lo mejor. ¿A quién pedirás dinero? Al señor Prestor. Me pondré una cabeza limpia. Cuando uno pide dinero, debe pedirlo tratando de dar a entender que no lo necesita. Nadie presta a los que lo necesitan. No, Cones, no lo siento. Ya le presté más de lo que vale su propiedad. Alonso Prestor se secó el sudor que le corría por el rostro perdiéndose en el regordete cuello. Ni siquiera el ventilador eléctrico aliviaba algo el adobiante calor de ese día. ¡Ay, qué maldito calor! Señor Prestor, solo necesito cuarenta dólares, o un poco menos. Es solamente para comprar algunas provisiones y enviar a mi mujer a casa de sus padres. Yo se lo devolveré. ¿Cuándo? ¿Cuándo llueva? Todos están esperando que llueva. Lo siento, Coros. Créame que lo siento y... Si ahora no le importa, debo atender a algunos señores que vienen de Texas. Necesito un poco de dinero, señor Prestor. No quiero quitarle mucho tiempo, pero es para Daisy, mi mujer. Va a dar a luz y necesita alimentos y cuidados. Por siga sin un trabajo. ¡Trabaje! Pero me parece que estaría aquí si no lo hubiese intentado. Recorrí todas las haciendas del lugar, todas las tiendas del pueblo. No hay trabajo. Los campesinos casi no pueden retener a sus propios peones. La cuadrilla del ferrocarril ya no acepta gente. ¡No hay nada! ¡Móndese! La mayoría de sus vecinos ya lo hicieron. Se fueron cuando aún les quedaba algo con que trasladarse. No trataron de aferrarse. Yo no tengo nada, aparte de mi mujer, esa casa y la tierra ardiente. ¡No tengo nada más! Entonces, esos que se marcharon fueron más inteligentes que usted. Y yo no puedo ayudarlo, Connors. No. Los directores del banco me dieron órdenes. No más préstamos a los agricultores. Connors, no soy un hombre de corazón duro, ¿entiendes? Solo se trata de que no puedo hacerlo. Connors se mordió los labios. Apretó los puños como queriendo aporrear a ese hombrecillo gordo que le miraba desconfiadamente. Toda su actual felicidad dependía de aquel sujeto gordo que estaba sentado tras el escritorio. En aquel momento, ese era Dios. Solo pido una oportunidad, señor Preston. Se lo ruego. Y no soy un hombre que ruegue. Le dije que el banco no presta a los agricultores. Pero si el banco no puede prestarme, tal vez... Tal vez usted quisiera prestarme personalmente. Usted y yo... Le devolveré... El doble. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Cuando lleguen las lluvias... ¿Las lluvias? Es posible que no llueva en años, Connors. Yo no soy responsable del tiempo y... Y no se haga ninguna ilusión respecto de la lluvia. Nuestra institución no desea arriesgar el dinero con ustedes. Y tampoco quiero arriesgarlo yo. Y haz a la vista, Connors... Por favor. Por favor, señor Preston. Un momento, yo... Yo, yo, al viejo. No hay nada que hacer. ¡Oh, Dios! Abe lanzó una furibunda mirada al empleado... ...que le había tomado del brazo como invitándole a salir de las oficinas. ¡No me ponga las manos encima! ¡Álme, cálme, cálme, Connors! El señor Preston es... ...conceloso. ¿Usted entiende? ¡Maldita sea! ¡Ya me las pagará! ¡Ya me las pagará! Eh, me echó mano al bolsillo extrayendo dos monedas... ...que no le servían de nada más... ...y no le alcanzaban para nada. No hay cinco kilómetros hasta su casa, Connors. Lo sé. Regresaré como he venido. A pie. Si usted los necesita... ...puedo facilitarle... ...dos dólares. ¡No pido limosnas, amigo! ¡Guárdese su...! Perdóneme... ...estoy... ...mi pobre Dessy... ...pobrecita... ...sólo le he dado miseria... ...sólo miseria... ¡Cálmese, Connors, cálmese! Yo lo siento, pero... ...y llorando... ...Ave Connors... ...abandonó... ...el banco. Secándose las lágrimas... ...el granjero encaminó sus pasos... ...al almacén del señor... ...Eli Williams. Entró o tiene... ¡Hola, Abe! ¡Hola, Eli! Connors se acercó a los escaparates... ...y comenzó a separar algunos alimentos... ...¿Tienes dinero, Abe? No. ¡Ah! Ya me parecía... ...te pagaré todo cuando... ...tú sabes... ...cuando comience a llorar. No, 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 amigo mío... ...ya es suficiente. Y el almacenero volvió a colocar en sus respectivos lugares... ...lo que el otro había escogido. ¿Sabes cuánto me debes ya? ¡35 dólares, Abe! Lo siento, pero no puedo darte más fiado. Tú tienes que comprender que yo debo comprar la mercadería al contado. Si todo se la llevasen sin pagar... Yo te pagaré, Eli. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo llueva? Mira. Mira lo que dice este diario de Texas. Escucha. Grave sequía azota gran parte del sudoeste. Se presume, según las observaciones astronómicas... ...que durará bastante tiempo aún. ¿Cuándo piensas que me vas a pagar, Abe? Connors le dio la espalda... ...y volvió a escoger frijoles, harina, manteca, leche, huevo pulverizado, etc. Williams se le miraba con el sueño fruncido. Connors era un tipo por nido de más de un metro noventa de estatura. Eli Williams no tenía ninguna posibilidad de obligarle a nada. Me llevaré todo esto, Eli. ¿Cuánto es? Te dije que no puedo seguirte dando más crédito. Yo estoy tan mal como ustedes, los agricultores. Si esto sigue así, tendré que cerrar. ¿Cuánto es, Eli? Me obligarás a... ¡Eli! Desi y yo no tenemos nada que comer. La única vaca murió anoche y los coyotes la devoraron. ¡Ya no nos queda nada! ¡Te pagaré todo! ¡Tú sabes que te pagaré todo! ¡Siempre lo hice! Jamás te quedé debiendo un centavo. ¡No es así! Williams se pasó el pañuelo con las axilas... ...secándose el sudor que empapaba su camisa. Lo siento, Eli. No puedo. Bueno, entonces tendré que llevarme estas provisiones de cualquier manera... ...y te suplico que no trates de detenerme. ¡No te llevarás nada! ¡Toma el distrito! Rápidamente, Williams había extraído al cajón del mostrador un revólver... ...con el que apuntó a Abe. Sin apresurarse, éste metió todas las cosas dentro de una bolsa de papel. No me dispararás, Eli. O sí, lo haré. ¿Y estás robándome? ¡No es robar si pienso pagarlo! ¡No seas imbécil! ¡La ley! ¡Oh, muchachos! ¿Succede algo? Los dos volvieron la mirada a la puerta. En el umbral estaba el sheriff Caleb Friend... ...que miraba alternativamente a los dos hombres... ...y al revólver que Williams exprimía. ¡Hola, Caleb! ¿En qué? Tengo que llevarme estos alimentos, Caleb. No tenemos nada que comer. Tessie está desnutrida y espera un hijo. Yo pagaré todo lo que... Dale el crédito, Eli. Un hombre tiene que comer. Alimentar a su familia. Recibirás tu dinero, Eli. ¿Cuándo, Caleb? ¿Cuándo llueva? Recibirás tu dinero. Dale lo que él te pide. Escucha, Caleb. Yo también tengo que ganarme la vida. Yo también tengo mujeres e hijos que mantener. Ah, está bien. Son... ...tres dólares y medio. Firma aquí, Abe. ¿Cuándo nacerá el niño, Abe? Calculamos que... ...para fines de octubre. Gracias, Caleb. Saluda a Dessie de mi parte, ¿eh? Sí. Cuando el campesino abandonó el almacén, el sheriff extrajo cuatro dólares... ...que arrojó sobre el mostrador. No deberías hacer eso, Caleb. Es acostumbrarlos mal. Con esto ya son más de diez dólares que me has pagado aquí... ...por lo que se llevan esos... ...destipaterrones. No eres un hombre rico, sheriff. La mano de William se apoderó ávidamente de los cuatro dólares. Bueno, como poco. No tengo ni esposa ni hijos, ¿eh? Anota que ha quedado pagado y dame el medio dólar devuelto. Cuando Abe llegó a casa, encontró a Dessie llorando... ...sentada junto al pozo seco. El balde estaba caído a su lado. La muchacha asó la mirada. He... Ed... El pozo se ha secado también. Connors se apoyó en el brocal... ...sepultando la cabeza entre los hombros. Se sentía agobiado. El sudor le corría a raudales por la cara y el cuello. He traído un poco de comida, Dessie. Vamos adentro. No marcharemos mañana mismo a casa de papá. Nos iremos los dos, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que tu padre dijo cuando nos fuimos? Dijo que jamás recibirías un centavo de él... ...mientras siguieras conmigo. Papá es un viejo gruñón... ...pero nunca dice nada en serio, ni la mitad de las cosas. No lo conoce como yo. Lo conozco muy bien. Dessie... ...ha sido una vida dura para ti. Tal vez tu padre tenía razón. Jamás debiste casarte conmigo. Quería estar contigo, Abe. No me importa lo que diga papá. Ya cambiaré de opinión cuando estemos allá. No me iré sin ti, Abe. Muy bien. Ya nos ocuparemos de eso. Más adelante. Ahora, a comer algo y a descansar. Yo regresaré al pueblo. ¿Ahora? ¿A qué? Tengo algunos asuntos que arreglar. La casa de Prestor estaba sumida en la oscuridad. La luz de la luna otorgaba una radiación fantasmada a las columnas pintadas de blanco y a los aleros adornados de las galerías. Abe contorneó la cerca abriendo el portoncillo y cruzó el prado. No había perro en la casa de manera que Abe no debía preocuparse por alguna contingencia de esa especie. Sin gran dificultad el hombre abrió la puerta de la cocina y penetró en la casa. Se detuvo en la semi-penumbra aguardando. Luego que sus ojos se acostumbraron avanzó por la cocina hasta la puerta de comunicación tratando de hacer el menor ruido posible. Hasta ese momento todo marchaba a las mil maravillas. Él sabía que el despacho de Prestor estaba en una de las habitaciones de la derecha y hacia ahí se encaminó. Pronto estuvo en el escritorio del banquero. Se detuvo unos segundos observándolo todo. Avanzó al gran mueble que servía de estantería anáquel de libros y donde había una caja de acero de medianas dimensiones. La caja debía pesar unos 15 kilogramos, lo que para el agricultor no era un peso ni remotamente excesivo. En silencio se acercó a la caja y la alzó. Debía estar repleta de dinero. Entonces una duda le asaltó. Eso era lisa y llanamente un robo lo que estaba cometiendo. Lo que necesitaba eran solamente 40 o 50 dólares, nada más. Dentro de la caja debía haber quizá más de 2.000 dólares y eso era un robo. Fue entonces que la luz se encendió. ¡Coroners! Me imaginaba que sería usted. Quédese dónde está. Y levante las manos o disparo sin asco. ¡Sara! Sara, baja enseguida, date prisa. Abe, con los brazos en alto, miraba sin expresión al banquero. Parecía contento de haber sido sorprendido. Lo he pillado con las manos en la masa, Conners. Alonso, ¿quién es? Conners. Llamaba al ser. ¡Vamos, nuevete! Alonso, ¿ha robado algo? No, no tuvo tiempo. Iba a llevarse la caja, sin duda. ¡Vamos ya, Macheri! Sí, es bien. De manera que pensó que era muy listo, ¿verdad, Conners? Solo iba a tomar prestado 50 dólares. Ah, 50. Lo necesito. No había otro camino. Todo lo devolveré con intereses, Prestor. Ah, con intereses. No soy un filántropo estúpido, Conners. Si lo fuera, no podría mantenerme mucho tiempo en los negocios. Ya viene el ser, querido. Ah, bien, 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 bien. A una temporada en la cárcel le hará bien, Conners. Por lo menos ahí no hace tanto calor. No iré a la cárcel, Prestor. Mi mujer me necesita. Al cuerno con su mujer. Alonso, por favor. ¡Eh, tú, vete a la cama, Sara! ¡Esto lo arreglo yo! Alonso. Él dice que necesita solo 50 dólares. ¡Eh, eh, que te vayas a la cama, dije! ¡Eh, eh, que te vayas a la cama, dije! ¡Eh, que te vayas a la cama, pobre! ¡Vete! Bien, bien. Eh, Conners. Vamos, siéntese en el suelo. ¡Eh, cuidado con lo que hace! ¡Cuidado! Conners se hirguió cuán alto era. Estaba dispuesto a saltar sobre el banquero, pero al parecer lo pensó mejor e hizo un movimiento como para dejarse caer al suelo, según ordenaba el otro. Pero no lo hizo. Por el contrario, se arrojó posiblemente sobre Prestor. La férrea mano del granjero aficionó el cuello del otro mientras la izquierda retenía la muñeca armada. Y Conners apretó, apretó con sangre al cuello del otro, como queriendo ver salir dólares de aquella boca cuya lengua estaba dejando asomar. Y apretó, y apretó. Cuando el banquero dejó de debatirse bajo el cuerpo de Conners, éste sintió que un sudor frío le corría por la espalda. Se incorporó. Señor Prestor. ¡Señor Prestor! Lo he matado. El cabello se le erizó. Despavorido buscó con la mirada la manera de huir de ahí. Corrió hacia la puerta y salió. De dos zancadas transpuso el umbral y llegó a la verja justamente cuando Caleb Trent, el sheriff, aparecía en el recodo de la esquina distante apenas tres metros. Él se detuvo indeciso. ¿Qué debía hacer? Bueno, sirve. La luz del farol cercano, la mirada del policía cayó en los pies descalzos del granjero. ¿Perdiste los zapatos? Con todo parsimonia, Caleb Trent extrajo a las esposas y las aplicó en las muñecas de Conners. ¡Caleb! ¡Caleb! ¡Dessy! ¡Mi pobre Dessy! Yo me ocuparé que ella pueda llegar a casa de sus padres ahí. Ahora cuéntamelo todo. ¿Qué es eso? El sheriff no continúa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que... Creo que maté a Presto. Esa madrugada de fines de septiembre, Abe Conners subía al patíbulo. El verdugo colocó el dogal alrededor de su cuello. Abe alzó la mirada a las negras nubes. Las lágrimas rodaron por sus curcidas mejillas. Alguien hizo una imperceptible seña y la trampa del patíbulo se abrió. El cuerpo del ajusticiado quedó colgando del cuello. Movió las piernas con desesperación y... luego quedó inerte. Entonces comenzó a llorar. A la chie. Ha, 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 ha.